Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Me cuesta, eh, me cuesta estar motivado estos días con el Hero 6, tío, porque estoy jugando... Bueno, llevo jugando todos los días a partir de este fin de semana y literalmente estoy teniendo muy mala suerte en las partidas, la verdad. No sé qué está pasando, pero no sé, no sale ninguna partida, literalmente. Supongo que será una mala racha, pero ya lleva siendo una mala racha de bastantes días y la verdad que, joder, tío, se me complica muchísimo ganar una partida, se me complica muchísimo sacar un buen vídeo de gameplay como tal de Remusix para el canal y la verdad que me preocupa un poco, tío, sinceramente. Entonces, nada, vamos a ver si podemos remontar esto. Esto, pues, lo he empezado antes, lo que pasa es que ha sido una ronda en la cual nos han machacado y por eso he cortado, ¿vale? Pero no sé, vamos a ver si esto lo podemos remontar. La verdad que estoy bastante tilted, pero bueno, vamos a ver qué tal, tío. Ojalá que esto lo podamos remontar, amigos, la verdad. Ojo porque pueden estar puseando por aquí abajo, ¿eh? Vale. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Vale, estamos jugando aquí agresivos, ok, me gusta. No está mal esto. Ok. Ojo con roja, ¿eh? También te digo. Ojo con roja, con astrogomía. Pueden pusear esto, ¿eh? ¿Vana? Reponiendo cargador. Vamos a ver si podemos remontar esto, chavales, confiamos, tú. Vamos a creer un poco en que esto lo podemos remontar, va. Ojo con roja de esto. ¿Vale? Están puseando por atrás, ¿eh? Os lo odio ya. Vale, yo tengo... He puesto un Banshee aquí igualmente, ¿no? Vale. Ok, me está tirando piñas desde abajo. Muerto. Bueno, señor. Tenemos gente al fondo, ¿o qué? Todavía no han entrado, ¿no? No han puseado, diría. No. Sí, diría que no han puseado todavía. Ok, vale. Bueno. Nos hemos cargado de esa finca. Estaba ahí un poco... Vamos a aguantar aquí, a ver si se abre la ibona. A ver si se la puedo pegar. Lo que pasa es que estaba haciendo rappel, ¿no? Entonces, por eso creo que no la voy a ver, ¿verdad? Y queda la Twitch. La Twitch no estaba... Sí, la Twitch está atrás. Está con ellos. Ok, está con ellos. ¿La matas? Se ha dropeado para abajo. Buena. Sí, señor. Va, chavales, va. Nos motivamos, chavales, va. Es que últimamente, de verdad, ¿eh? Os lo digo que no sale ni una sola partida, ¿eh? No sale ni una sola partida. Estoy teniendo mala suerte con los equipos. Estoy teniendo mala suerte por... Como también estoy jugando. Yo, la verdad, que... No sé. No sé, ¿sabes? No estoy jugando bien estos días. Y la verdad que es tilteante. Es tilteante, sinceramente, es más agobio que otra cosa, ¿sabes? Porque que no salgan las cosas supone a que, lógicamente, los vídeos no salgan como tú quieras o directamente no tengas vídeos para publicar o ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, básicamente es eso. La verdad, no es por otra cosa. Pero, bueno, vamos a ver si esto lo podemos remontar. Yo creo que sí, 1-1. Vamos a ver si nos vamos salvando de atacante con un 2-1 que estaría tremendo. Y, nada, vamos a ver qué tal. Vamos a salir de la mediación. Esta es en la zona donde nos han reventado. Me he quedado yo 1 para 4. Literalmente no he podido hacer absolutamente nada. Así que vamos a ver qué tal, tío. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner Banshees, gente. Vamos a poner un Banshee en principal. O incluso no, en principal no, ¿no? Yo, por lo menos, no voy a jugar tan agresivo. Lo voy a poner arriba en las escaleras para cuando suban y pasen por el pasillo que se coman el Banshee. Y luego podría poner otro por la parte de atrás, ¿no? Pero dentro de punto, a lo mejor, ¿no? Para cuando entren. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Voy a poner el aire acondicionado porque, de verdad, es que, te lo juro, es más agobio que otra cosa, tío. Que no salgan las cosas, de verdad. Es más agobio que otra cosa. O sea, pero bueno, no pasa nada. Supongo que es lo que tiene, ¿no? Vamos a ver si carga mi colega. Y yo qué sé, gente. Ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Y vamos a ver si esto... Esto podemos hacer algo, la verdad. Porque es que la madre que me parió, tú. Vamos a poner ya los Banshees directamente, amigos. Vamos a poner un Banshee aquí. A ver cómo es este Banshee. Porque a lo mejor es una auténtica mierda, ¿no? Sí, efectivamente. Es una completa mierda, la verdad. Yo me pensaba... Bueno, bromas. Yo me pensaba... Me imaginaba que iba a estar mejor, pero no. Es una absoluta mierda, ¿no? Vamos a ponerlo aquí y ya está. No nos compliquemos la vida. Perfecto. Y nada, podríamos poner los otros dos dentro de punto. A lo mejor 100% uno aquí. 100%. Vale. Y luego vamos a poner otro... Primero vamos a reforzar, ¿no? Porque no estamos reforzando absolutamente nada, ¿no? Vamos a reforzar algo. Lo podríamos poner en las otras escaleras, ¿eh, gente? Lo podríamos poner en rojas, ¿eh? No estaría mal un Banshee en rojas, ¿eh? Para cuando suban. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a verlo aquí. Vamos a ponerlo aquí del tirón. Y nada, nos vamos a quedar dentro de punto. Amigos, buena. Ojo. Vamos a aventar aquí. Están puseando abajo, ¿eh? Sí, están puseando abajo, tú. Vamos a subir aquí. ¿Vale? ¿Vale? Era un jackal, ¿no? Bueno, sí, señor. What the fuck? Pero, bro. ¿El pavo, tío? Me ha escuchado, a lo mejor. No sé, tío. Increíble, la verdad. Bueno, por lo menos hemos ganado. Yo qué sé. Por lo menos hemos ganado, tío. Era increíble, tío. El pavo, tío. Llego, macho. Siéntrate contra el que te estás pegando, supongo, ¿no? Pero bueno, me habrá escuchado y ya está, ¿no? Es lo que hay. Vamos a pillarnos un cemento, amigos. Me gusta. Joder, qué rápido ha terminado esta ronda, ¿no? La madre que me parió, tú. Es que he escuchado como una escopeta. He escuchado la escopeta de Jackal abajo. Y digo, vale, van a estar puseando abajo 100%. Y digo, voy a ayudar. Y veo que está el Orich abajo. Y yo, vale, voy a ayudarle. Porque es que le van a pusear dos o tres, tú. Estaban puseando por abajo. No, puseando. Estaban entrando por abajo. Se iban a recorrer todo el mapa. Limpiando todo el mapa, además. Vamos, lo típico. Y nada. O sea, la verdad que el Orich sorprendentemente estaba en esa zona, la verdad. Así que bastante, bastante nice, tío. Me gusta. Guau, qué guapa la carta de As, ¿eh? De Rock. Como mola, tío. Qué bien queda, tío. Qué bien queda, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa, amigos. Bueno, va. Dos y uno. Me gusta este resultado. Pinta bien esta partida. Vamos a ver si la podemos... Bueno, si podemos nosotros hacer algo. Porque de momento, bueno, hemos hecho antes una kill interesante, pero poquito más. Vamos a ver si nosotros podemos aportar algo más al equipo en estas rondas. Y queda un gameplay bastante guapo, coño. La verdad que me encantaría, sinceramente. Y me voy a hacer deporte tranquilo, tío. Es que... Nada, me falta un gameplay para completar el día de hoy. Estoy grabando esto el mismo día que lo estáis teniendo. Es decir, el día 3 de mayo, el martes. Y nada, tenía todo el día preparado menos el último vídeo, que es un gameplay, que es este de aquí. Y nada, y me iba a poner ya con el día siguiente, ¿sabéis? Porque yo siempre voy con un día de antelación. Los vídeos de mañana, por ejemplo, os vais a tener ya preparados desde hoy. Intentaré, si no se me complican. Y nada, la verdad que eso, ¿no? Y eso, sinceramente, me quería quitar este vídeo rápido. Subirme a hacer ejercicio. Y luego empezar a grabar todo lo de mañana, ¿sabéis? Pero claro, se me ha complicado un poco el temario, ¿no? Se me ha complicado un poco el temario. Como son las 5 de la tarde y yo todavía no he hecho ejercicio, ¿no? La verdad que bastante guay todo. Me encanta. Vale, vamos a probar esto por aquí. Perfecto. Ok. Vale, tiene un smoke, ¿eh? Me gusta. Tiene un smoke. Vamos a ver qué podemos hacer contra ese smoke, también te digo, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Vamos allá. Vea, va. Vamos al lío de otro. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Vale. Están en trofeo, ¿no? Hemos visto. Están en trofeo. Podríamos entrar por aquí abajo en principal, ¿no? A ver, lo que pasa es que no sé si van a tener un drummer o algo, ¿eh? Sí, fíjate. Tengo aquí a un pavo, tú. Tengo aquí a un pavo en principal, ¿eh? Tenemos a un pavo aquí, ¿eh, chavales? Tenemos aquí a un pavo, tú. Sí, le voy a posear. Muerto. Vamos a romper la cámara esta. Ah, esta. Ojo, tú. Estoy empanado, colega. Vale, no te va a nadie de cerca. Vale. Ok. Vale. Chill. Tú eres C4, amigo. Ojo atrás, ¿eh? Último va a estar atrás, el escudo. Aquí, me he pegado. Joder, se nos complica esto. Bueno, me gusta. Sabía que iba a rematar. Sabía que iba a rematar al injury. Vale. Lo voy a utilizar un poco de baiteo. Y me lo voy a cargar. Qué buena, gente. Vamos a ir. Sí, señor. Let's go. Qué jojera. Me gusta. Vamos a ir. Son cuatro. Vamos, chavales, que esto logramos. Sí, señor. Hostia puta. Lo que cuesta ganar una partida, coño. Yo voy desde el viernes con una ansiedad. Porque digo, tío, no me sale ni un maldito game, tío. No me sale ni un maldito game, tío. De verdad. No hago absolutamente nada. Me tocan equipos en el otro equipo que son Jesucristo. Bro. No tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Pero bueno, esta partida parece que tiene buena pinta. Así que bastante, bastante bien. Ya me he tenido que pillar el personaje que utilizo. Es que lo siento mucho, chavales. Ya sabéis que yo, pues, me gusta utilizar el personaje que no suelo utilizar mucho o lo que sea. Pero es que, tío, ya llega un punto de que digo, tío. No sale ni un game, loco. Quiero ganar una partida, tío. Es increíble. Pero bueno, bastante, bastante bien. Vamos, chavales, que esto se gana. Let's go. Vamos allá. Vale. ¿Van a ir otro feo? Trofeo o aviación. Yo creo que van a ir a trofeo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque en aviación se han comido una verga bastante grande. Así que yo creo que van a ir a trofeo. En trofeo tenemos a Ivana. La cosa es que tengan un bandit, ¿no? Pero bueno. Vamos allá. Vamos allá, chavales. Me gusta. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a entrar por aquí. Por el drone. A ver si hay alguien por aquí. Ya nos confirma que está en aviación. Pero no. Parece ser que no. Vale. Pues no, están en trofeo. Sí, ¿no? Sí, están en trofeo, efectivamente. Ah, pues no. Están en aviación. Qué hojones. No se han movido de surf spawn, tú. No. No se han movido del punto, tú. Es increíble, tío. Bueno, perfecto. Vale, pues nada. Pues podríamos tirar incluso alguna piña, gente. Somos sledge, ¿eh? Somos sledge. Podríamos tirar alguna piña interesante, ¿eh? Y si tiramos alguna piña, tú, por abajo. Podríamos tirar alguna guapa, guapa, ¿eh? Tipo una aquí. Que es literalmente para la zona de bar. Estaría interesante. Ojo porque puede estar el Vigil abajo y me puede joder un poco. A ver, lo que pasa es que son cuatro y el Vigil va a estar romeando. Vale, sí, sí, que el Vigil está romeando, chavales. Me voy para arriba, ¿eh? Me voy para arriba y tomamos rápido punto. Vamos allá. Si veo que el Vigil está por aquí. ¿Buena? Vale, el Vigil está aquí, tú. ¿Me quiere pusear? Puseale, puseale, bro. Puseale, no, le fallé, bro. Ay, no me lo puedo creer que el pavo ese se haya llevado una kill, tío. Y que ahora estemos en cuatro para tres. What is on main? Hay uno en principal y ahora la A se está puseando sola. Ay. Buena, buena. Sí, señor. El back está en pecado, no me lo puedo creer. Vamos, chavales. Confío en la pinca, tú. Me gusta el movimiento de cadera que tiene este jugador. Ojo. Vale. Hostia, ¿qué mire más rara, tío? Se me hace súper raro ver a la A jugando con la R4. ¿Qué cojones? No me jodas, tú. Y el back, fíjate lo que está haciendo. No me lo puedo creer, eh. Vamos, man. Confío en ti, bro. Literalmente confío en ti, brother. No, no me defraudes, back, porfa. Va, tío, va. Dámela, bro. Dámela, tío. ¿Vamos? Nah, es que es un gafe, gente. Es que vamos a perder esto, tío. Vamos a hacer... Vamos a perder esto. Es que es un auténtico gafe. Literalmente suele a mayor mierda, bro. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Vale, se ha ido para abajo el ya. Ojo. Vamos. Sube. Sigue. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue. Sigue. ¡Sigue! 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 ¡Vamos! Sí, señor, tío. La gente se pensará. Pablo, ¿por qué te pones tan contento por ganar un outranked? Es que me da igual la outranked. Quiero decir, simplemente quiero que tengáis un vídeo hoy, ¿sabéis? ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. La exhibición se agradece. Una partida que, lo siento. Por si he empezado tarde. Pero es que, de verdad, en la primera ronda nos han reventado. Y, sinceramente, yo he dicho, tío, tengo que seguir grabando. Porque es que, de verdad, si no, voy a estar aquí toda la tarde para un vídeo que no es nada. Así que, chavales, espero que os haya gustado muchísimo esta partida. Like, suscripción, se agradece. Y la maldición de las derrotas ya se va pasando. ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Nos vemos, gente! ¡Chao, chao!